Qué bien que estás aquí, despacito, más ligero, me lo pongo de sombrero, se me cae, lo levanto y así termina el canto. Muy bien, no, no, no me comas, mira que yo soy pequeña, no, espera al chivo chivón mediano, que es más grande que yo, vas a poder comer más. Mmm, pensó el ogro, nunca ha pasado nadie por aquí, pero con ese chivo chivón mediano, voy a poder comer más. Bueno, pasa, pasa, y lo dejó pasar, lo dejó pasar. ¿Qué te parece? Barrón, de aquí vivía. ¿Y de qué lado querían ir? Porque había una hierba, había unas flores, si quieren se pueden parar y pueden venir a mirar, ¿eh? Pueden venir a mirar. Sí, sí, sí. Bueno, ¿quién pasó primero? Este, el pequeño, para ver, ayudarlos a pasar. El chivo chivón pequeño, el chivo chivón mediano, el chivo chivón muy grande, el chivo chivón con cuernos. ¿Están bien, eh? ¿Una última vez? Sí, yo no escuché nada. El chivo chivón pequeño, el chivo chivón mediano, el chivo chivón cuernos. Eso, ¿dónde más? ¿Cómo lo vas a poner? ¿Qué más lo vas a poner? Eso, ¿dónde más? ¿Cómo lo vas a poner? ¿Qué más lo vas a poner? Eso, ¿dónde más? ¿Dónde más lo vas a poner? Gracias.